Tras una votación en las escuelas, profesores decidieron mantener el paro al considerar insuficientes los pagos para reducir la deuda previsional. A una década de su inauguración, el gobierno hace un duro diagnóstico de las capacidades del Hospital Clínico de Punta Arenas. El obispo magallánico Alejandro Goich deja la diócesis de Rancagua en medio de cuestionamientos por su rol frente a denuncias de abusos. Mañana se conocerá la decisión de los jueces para los tres imputados por la agresión contra el joven natalino, Gonzalo Muñoz. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Tobarias, automotores, representando a Hyundai en Magallanes. Presentan, ITV Noticias, edición central. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y muy buenas noches. Es hora de revisar las noticias regionales aquí en su canal regional, ITV Patagonia, por supuesto. Y comenzamos contándoles que pocas horas después de que se concretara el pago parcial de la deuda previsional correspondiente a un monto adeudado a las AFP, pues bien, los profesores que están en paro habían sido convocados en la mañana a votar para definir si mantenían esta protesta o volvían a clases. El resultado final fue contundente. Optaron por mantener la paralización. Las últimas jornadas han sido tensas en el colegio de profesores. Desde que se conoció el pago parcial de la deuda previsional, no cesaron las reuniones en la sede gremial. Anoche fue hasta pasada las 23 horas cuando se acordó votar hoy en cada establecimiento la continuidad del paro. Este mediodía, los delegados reunidos en la asamblea llevaron el pronunciamiento de cada escuela. Hasta hoy había 26 en paro. En 24, los profesores optaron por mantenerse sin trabajar. Sabemos que los fondos no alcanzan, pero queremos obviamente que se busquen los mecanismos para llegar a pagar por lo menos toda la deuda de arrastre y ver cuáles van a ser los procesos que nos van a llevar a obtener nuestros sueldos íntegros, ¿cierto? Y de manera definitiva para un empleador que nos ha pagado solo parte de nuestro sueldo y no nuestro sueldo completo. Mientras los delegados debatían a puertas cerradas, otros profesores en paro esperaban anoche y esta jornada fuera de la sala. Había molestia porque decían que sus dirigentes negociaban a sus espaldas. Eso sí, el presidente de los profesores descartó que haya divisiones en el gremio. Creo que hay un error de interpretación. Esto es una asamblea de delegados cerradas y ellos querían participar. Los mismos delegados, ¿cierto? Interpretaron porque esta es una asamblea de delegados con representantes de los establecimientos. Los 2.300 millones de pesos que estaban retenidos por el Ministerio de Educación van al pago de las deudas en las AFP y sueldos. Para los profesores no es suficiente y exigen claridad a las autoridades sobre el resto de la deuda. Sigue entonces en pie el paro de los profesores y a escasos días del inicio de las vacaciones de invierno además. En otro ámbito de la información, en un recorrido de inspección que realizaron autoridades regionales y también nacionales del Ministerio de Salud, pues fíjese que a esto fue el Hospital Clínico de Punta Arenas, se llevó a la conclusión de que este recinto a 10 años de su inauguración carece de espacios y también de los equipamientos necesarios para otorgar una atención de calidad. El Intendente de Magallanes y el Jefe de Inversiones del Ministerio de Salud fueron hasta el Hospital Clínico para conocer las deficiencias que el recinto ha comenzado a mostrar con el paso del tiempo. En la evaluación se habló de un bajo desempeño y que no se aprovecha el máximo de su capacidad hospitalaria. Es un hospital que quedó chico para los requerimientos de la región y estamos trabajando en poder solucionar los problemas, en una normalización del hospital. Esto significa readecuar los espacios y retirar algunas funciones desde el hospital de tal forma de que pueda cumplir con las necesidades que hoy día requiere la población. El Jefe de Inversiones del Ministerio de Salud negó que haya hacinamiento de pacientes, pero sí dijo que el espacio se ha vuelto estrecho para la cantidad de usuarios. Por esto pidió disculpas a la comunidad. Carecemos de buenas salas de espera para los pacientes, carecemos de bodegas para guardar medicamentos y definitivamente hemos empezado a ocupar poco a poco elementos clínicos en atención a habitabilidad. O sea, definitivamente este hospital quedó chico a 10 años de haberse inaugurado y ahí como la división de inversiones y en el cargo que me corresponde hacer un mea culpa y empezar a revisar todos nuestros sistemas de definición en lo que se refiere a los diseños de hospital. O sea, esto no nos puede volver a pasar. Este hospital hay que intervenirlo. La inspección sirvió para confirmar la necesidad de ampliar el recinto. Se mencionó también la construcción de un centro de diagnósticos y tratamientos. La idea era mostrarles las deficiencias de espacio en las áreas ambulatorias, pero también en el área de los espacios de lo que habitualmente no se ve, que son las áreas de soporte, que es el área de esterilización, bodegas, almacenamiento, para generar un proyecto que sí dé respuesta a nuestra gente y que nuestros habitantes puedan ser atendidos con la calidad que se merecen. El intendente dijo que todos los antecedentes de la inspección serán incorporados a una carpeta de proyectos que tendrá carácter de urgente a fin de lograr establecer un costo para solucionar los problemas que se detectaron. Bueno, y esta madrugada el Vaticano informó que el Papa Francisco aceptó la renuncia del sacerdote magallánico Alejandro Goich, quien hasta ahora era el obispo en la diócesis de Arrancagua. Poco a poco el Vaticano va configurando el nuevo escenario en la jerarquía católica en Chile tras los escándalos de abusos sexuales y encubrimiento. Luego que los obispos chilenos presentaron sus renuncias al Papa, el Vaticano comunicó este jueves la salida de Alejandro Goich de la diócesis de Arrancagua. El sacerdote magallánico era cuestionado por no actuar ante las denuncias de abuso contra varios religiosos de su diócesis, integrantes de la llamada cofradía, y por los cuales se realiza una investigación a cargo del Ministerio Público. Nunca he eludido los desafíos que se me han propuesto, tampoco las responsabilidades. Mi deber es hoy cooperar en todo aquello que la administradora Portólico requiera. El mismo Alejandro Goich había reconocido que no actuó a tiempo cuando le llegaron las denuncias. Además de a Goich, el Papa aceptó en la jornada la renuncia del obispo de Talca, Horacio Valenzuela. Cambios entonces en la jerarquía de la Iglesia. Probablemente continúen. Sigamos con otra información, vamos a lo que está pasando en Puerto Natales, porque mañana, justo cuando se cumplan dos semanas desde que comenzó el juicio oral, se va a conocer la decisión de los magistrados para los tres imputados en el juicio por la feroz agresión contra Gonzalo Muñoz, que recordemos terminó costándole la vida a este joven natalino. A las diez y media de la mañana está convocado el Tribunal de Juicio Oral en Puerto Natales para que los jueces dicten el veredicto tras dos semanas de escuchar a víctimas, imputados y testigos. Tres son los imputados en este caso, los ex carabineros Miguel Delgado y Pedro Loncuante y el ex guardia de seguridad Sebastián Cáceres. La madrugada del 8 de julio del año pasado ocurrió la agresión en pleno centro de Puerto Natales que dejó como principal víctima a Gonzalo Muñoz, quien sobrevivió durante diez meses en estado vegetativo, pero finalmente dejó de existir. El hecho causó honda conmoción en la comunidad natalina que ha seguido atenta el desarrollo del juicio que mañana tendrá un punto cúlmine cuando se conozca la decisión del tribunal. Y por supuesto, ITV Noticias va a estar mañana en Puerto Natales para llevarles las alternativas, la decisión de los jueces en este proceso que cumple. Lo hacíamos en la nota dos semanas con mucha, mucha expectación de la comunidad. Vamos a otra noticia. Esta misma noche, después del informe del tiempo, vamos a transmitir el primero de los tres capítulos de un programa ya tradicional en nuestras pantallas. Buenas noches de reinas con la conducción de Patricio Mladenich. Oportunidad para conocer más de cerca a las candidatas de nuestras invernadas. Una de ellas será la reina de las invernadas 2018. Son las cinco candidatas que este año postulan al cetro. La reina será elegida en una velada el próximo 13 de julio. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué quieren ser reinas? ¿Qué opinan de su región? ITV Patagonia pondrá a partir de esta noche en pantalla a las candidatas en el programa Noche de Reinas. Serán tres capítulos los jueves en horario estelar. Bueno, como es tradición, ITV Patagonia todos los años realiza el programa Noche de Reinas con el objetivo de que la comunidad conozca a las candidatas a reina del carnal de invierno. Y es una propuesta interesante que básicamente tiene como objetivo conversar con cada una de ellas, saber sus impresiones y su opinión con respecto a este concurso. El espacio es una tradición en nuestra pantalla y un aporte a las invernadas en línea con la misión de ITV Patagonia de interpretar los intereses de la comunidad magallánica y fortalecer nuestra identidad regional. En cada capítulo conoceremos a las candidatas. María Paz Mancilla Leiton, de 19 años, de la Asociación Indígena Hueche Pepiuquelén. Bárbara Pérez Villalobos, de 22, y representante de Claro Chile. Karina Gutiérrez Muñoz, también de 22 años, de la Academia de Poldanz, Patricia Muñoz. Krishna Sava Santich, de 19 años, del Salón de Belleza Vivaí. Y María Fernanda Muñoz Delgado, 20 años, de Inacap, Punta Arenas. Ahí tenía pues, identidad regional y el quehacer de nuestra gente en nuestras pantallas. Es por eso que estamos aquí trabajando para ustedes. Noche de Reinas, después de las noticias y del informe del tiempo. Y a propósito de identidad regional, el archipiélago Madre de Dios va a configurar algo muy importante y en un futuro no muy lejano. De eso lo vamos a contar prontito. A la vuelta de Comerciales. Que el frío y la nieve no te pillen desprevenido. En Sánchez y Sánchez encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte protegido del frío. A ti, a tu familia e incluso a tu auto. Gánale al frío esta temporada con las mejores marcas y productos al mejor precio. Encuéntralos aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tovarias es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Ven y aprovecha nuestros bonos de descuento. El automóvil es de la que es la mejor marca en Chile. Y hasta un 25% de descuento en repuestos de stock hasta el 10 de julio. Visítanos en Angamos 1268 o nuestro local de Zona Franca. Tovarias automotores, seriedad, respaldo y calidad con identidad regional. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¡Viva! Hola, soy Ruth Gamarra y les presento al nuevo Changán CX-70 de Recasur. ¿Les gustó este nuevo modelo? Es un vehículo amplio y cómodo, ideal para la familia. ¡Vengan al show, Ruth, a conocerlo! Responde garantiza Recasur Terco Center. ¡Viejos de mierda! En el Casino Dream de Punta Arenas. El miércoles 15 de agosto a las 19 horas. Con Jaime Varel, Tomás Viviella y Coco Legrán. ¡No se lo pueden perder! ¡Viejos de mierda! ¡Viejos de mierda en Punta Arenas! Miércoles 15 de agosto a las 19 horas en la sala de eventos Dreams. Entradas a la venta a través de Sistema Ticket Pro, Bolederías del Casino y en ITV Patagonia. ¡No te lo pierdas! Invita Dreams. Produce ITV Eventos. Aquí en ITV están en venta las entradas para viejos de mierda. Tres tremendos actores en agosto. Seguimos con las noticias. Apenas un par de horas alcanzó a durar el paro que convocaron los funcionarios de aduanas, pero en Argentina, por lo menos, ya no hay problemas para quienes quieran viajar a ese país. Los trabajadores argentinos de aduanas habían convocado a un paro de 48 horas, causando la natural inquietud en sectores como el transporte terrestre de carga y pasajeros, y en quienes, por cualquier motivo, debían viajar a ese país. En Chile, las autoridades habían pedido limitar los viajes a través de las fronteras para evitar complicaciones. El problema, sin embargo, no duró mucho. Se nos informa a través del gremio de funcionarios de aduanas argentinas que ellos van a reponer las funciones, esto producto de una conciliación obligatoria dictada por ley a los empleados públicos argentinos, y esto busca generar una mesa de negociación. Ellos van a estar 15 días en proceso de negociación, sin desmedir, no es cierto, que van a estar en un periodo de alerta. Entonces nosotros también vamos a estar monitoreando qué ocurre y si hubiese algún cambio, informar oportunamente a la comunidad magallánica. La Secretaría Regional de Hacienda dijo que no se registraron problemas en las fronteras durante las pocas horas que duró el paro en el lado argentino. Y los invito a continuación a un resumen de noticias. Vamos a contarles acerca de la extracción de la centolle, también de la versión número 25 del Festival Folclórico Infantil Estudiantil en la Patagonia. El Servicio Nacional de Pesca informó que a partir del 1 de julio y hasta el 30 de noviembre se encuentra abierta la extracción de centolla. Las plantas pesqueras y comercializadoras deberán informar los productos que poseen, cuántos y dónde, a través de una declaración jurada ante notario, hasta el 3 de julio. El Fondo Nacional del Adulto Mayor adjudicó a la región 76 proyectos por 70 millones de pesos que contribuyen a los clubes y uniones comunales de adultos mayores, vida saludable, recreación y uso del tiempo libre, entre otras. De este número, 56 proyectos corresponden a la provincia de Magallanes, 14 a Última Esperanza, 5 a Tierra del Fuego y 1 a la provincia Antártica. Desde ayer se dio inicio a la vigésimo quinta versión del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia que se extenderá hasta mañana. El festival reúne 26 cuadros artísticos provenientes de las regiones de Magallanes, Los Lagos y Coquimbo. La competencia se divide en las categorías de inédito, educación media, interpretativo del primer ciclo básico, segundo ciclo básico y enseñanza media. La cita es de nuevo mañana a las 16 horas en la Escuela Portugal para conocer a los ganadores. El diputado Gabriel Boric presentará ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permita declarar feriado el día 21 de septiembre de cada año para la región de Magallanes y Antártica chilena y la provincia de Chiloé. La fecha conmemora la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en el año 1843 por parte de la tripulación de la Goleta Ancú. Para atender las necesidades de la población en Puerto Williams se calcula que hay que construir al menos un centenar de viviendas sociales. El municipio de Cabo de Hornos, eso sí, ya está trabajando con un grupo para levantar sus casas, pero claro, enfrentan un serio problema, el alto costo de la construcción y también de la urbanización. El plano regulador de Puerto Williams permite pensar en aumentar su dotación de viviendas sociales y la necesidad de la comunidad lo justifica. Según el alcalde hay cuatro comités de personas que se organizan para atender su casa. La municipalidad ya trabaja con un grupo de vecinos. Las tres viviendas las que vamos a generar, nosotros estamos en la licitación del diseño de vivienda, está una vez finalizado, se junta con los informes sociales y serán entregados los antecedentes para postular al comité, ¿no es cierto?, al Serviu para que se le entregue el subsidio. Un problema serio para avanzar es el elevado costo de la construcción en una zona tan aislada. En las últimas 41 viviendas el costo de construcción, solo por urbanizar está alrededor de 40 millones. El total de las viviendas son de 76 millones, las viviendas sociales. Entonces, tú imaginarás que esos 40 de pura urbanización es un costo bastante alto que nosotros deberíamos absorber a través del gobierno regional, ¿no es cierto?, esta necesidad de urbanizar. Se estima que la necesidad real supera el centenar de viviendas sociales en la comuna. Un momento de la pausa, al regreso con la nota que ya le habíamos prometido, el archipiélago Madre de Dios y los proyectos científicos en esa zona. El más amplio stock en vestuario para este frío invierno lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Todas las prendas para lucir a la moda esta temporada. Blusas, polerones, chaquetas y muchas más. Las encuentras al mejor precio en tu tienda de siempre. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tobarias, es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Ven y aprovecha nuestros bonos de descuento. El automóvil es de la que es la mejor marca en Chile. Y hasta un 25% de descuento. En repuestos de stock hasta el 10 de julio. Visítanos en Angamos 1268 o nuestro local de Zona Franca. Tobarias Automotores. Seriedad, respaldo y calidad. Con identidad regional. Prepárate para el invierno. Junto a Acrosur. Todo en calderas de piso y muro de la prestigiosa marca italiana Cime. Radiadores Emco en todas las medidas. Junto a toalleros para el baño. Calefos Junker. Más de 13 modelos para elegir. Y finalmente, termos a gas natural, licuado y eléctricos de la marca americana REM. Todos nuestros productos con la correspondiente certificación SEC para una completa seguridad. Disfruta en familia. El calor de tu hogar. Junto a Acrosur. Mechanic Shop. La botica industrial más importante de la Patagonia. Peina nuestro local. Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. Scanner Sur. Líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987. Tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas. Preparado para recibirle cordialmente. Y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur. Está acreditada por la Superintendencia de Salud. Desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Mira, he escuchado, pero no sé exactamente quiénes son o dónde ubicarlos. La verdad es que no tengo conocimiento de eso. No. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Saben qué consiste y cómo se dispone la basura en esa ordenanza? No, la verdad es que no lo tengo muy claro. ¿Sabe si la comuna de Puntenas tiene una ordenanza a ser ornato? No, no tengo idea. No, no tenía idea. No, no tengo idea. Nuestra ordenanza es una ley para todos los habitantes de nuestra comuna. Lamentablemente no todos se la saben. Así que algunos recordatorios. Tiene que disponer la basura de manera ordenada con una bolsa bien cerrada. No incorporar vidrios ni elementos que puedan significar alguna lesión a nuestros trabajadores. Si usted tiene un canastillo, tiene que tener al menos un metro y medio. Por el tema de los perros. Nuestros operadores no entran si usted tiene perros. Justamente porque puede haber un daño. Lamentablemente, si no cumple esto, los inspectores municipales podrían pasarle una multa de hasta 10 UTM. Cuidemos Punta Arenas. Contamos con usted. Bueno, el intendente Cristian Mateson dio su visto bueno a un proyecto que busca crear en Puerto Natales el primer centro de espeleología en el país. Fíjese que se trata de esto de la investigación de las cavernas y es allí donde el archipiélago Madre de Dios juega un rol pero fundamental. Aunque ya se había avanzado en su presentación durante el gobierno pasado, por primera vez el grupo Centre Terra, que realiza espeleología en el archipiélago Madre de Dios desde 1995, ve más cerca la construcción del primer centro dedicado a esa ciencia en el país y de los pocos en el mundo. El proyecto está casi listo, pero tiene que entrar ahora en una nueva etapa donde existe toda la voluntad del intendente y también de nosotros para que ya entre en la etapa final con desarrollo social, trabajo con arquitectura, el MOB, y poder ya ir definiendo cuándo van a empezar los plazos para que esto se empiece a construir. Por lo tanto, cuando uno explora las cuevas de Madre de Dios se va encontrando vestigios de esta historia del planeta en los sedimentos, en los animalitos que encontramos en las cuevas, en las estalactitas, en las estalagmitas, que son testigos de un pasado fascinante. Con recreaciones de cavernas del archipiélago Madre de Dios, museos y diversos espacios, el proyecto busca acercar a la comunidad a la espeleología, la ciencia que estudia las cavidades subterráneas, ya que los lugares en donde se realiza la labor son muy complejos de acceder y de climas extremos. El centro se construiría en Puerto Bóries, cerca de Puerto Natales, en un terreno que ya fue cedido por el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, los terrenos ya están disponibles, que eso es muy importante. Lo que falta ahora es que el proyecto tome número ya en concreto. Porque el objetivo del centro no es el centro en sí, sino que tiene como gran prioridad lo que sería traer la isla al continente para hacerla más cercana a todos los que, por motivos diversos, no se pueden desplazar, porque es una zona, digamos, azotada por vientos y lluvias, es decir, no es para cualquiera, para acercar y dar a conocer el gran valor patrimonial que tiene Madre de Dios, no solo a nivel cultural, sino también su inmenso valor a nivel natural. El archipiélago Madre de Dios cuenta con formaciones únicas en el mundo, por lo que ya fue declarado Patrimonio Natural, pero el grupo Centreterra espera que la UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad, el máximo nivel de protección. En enero y febrero de 2019 se retomarán las labores de espeleología en ese lugar. Bellísimos lugares de nuestra región, todavía muy, muy alejados de la mano del hombre. ¿Y sabe usted lo que volvió? Bueno, después de muchos años se está realizando esta noche nuevamente el Festival del Cantar Vecinal de Punta Arenas, con una interesante competencia en la que los vecinos de la comuna son los protagonistas. Esto es en el gimnasio 18 de septiembre, hasta donde fue la periodista Paola Patiño para contarnos cómo está el ambiente y cómo se está desarrollando este festival. Vamos al informe de Paola. Hola Marcelo, muy buenas noches, yo muy contenta de saludarlo desde acá al gimnasio 18 de septiembre, en donde hoy comenzó el Cantar Vecinal. Esta nueva versión o reinversión de este gran espectáculo que desde hace 11 años no se hacía en Punta Arenas y que trae los mejores talentos de la comuna. Y hablando de talentos, tenemos acá, justo a mi lado, a un gran talento magallánico que hizo parte de esta versión del Cantar Vecinal hace muchos años atrás, que hoy es tenor, que cantó junto a Pavarotti, que ganó un Grammy Internacional, también latino, mejor dicho. Bueno, conozcamos un poco más sobre Tito Beltrán. Bienvenido, Tito. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, Tito, cuéntenos un poco, ¿se recuerda cómo fue esa primera participación en el Cantar? ¿Cuándo fue? Uy, yo tenía 14 años, iba a cumplir 15 años y me anoté para, me inscribí para poder cantar en esta competencia tan importante que para mí era algo maravilloso, algo, una oportunidad para abrir el camino como artista y mostrar el talento que tenía. Siempre he tenido un talento, he cantado desde pequeño, entonces esa inquietud me mordía por todos lados y yo quería mostrarla. Y justamente ya había ganado conciertos, o sea, festivales salesianos acá en mi ciudad, yo estudié en Don Bosco, y ya pasé a otro nivel, me dijeron que tenía que estar de jurado, entonces ya me fui a participar en el Festival Vecinal. Y gané, gané, tuve la suerte de ganar y ser el cantante más popular del festival, porque siempre tuve esa inquietud, siempre tenía esas ganas. Y yo sé que existen cualquier cantidad de niños, jóvenes, niñas, que quieren mostrar el talento que tienen. Esta es una oportunidad. No se olviden, el Festival Vecinal ha lanzado muchos artistas, muchos músicos al mundo. Entonces, no se pierdan que hoy día comenzamos, pero mañana termina la... con Lucho Jara vamos a terminar el festival, vamos a elegir al mejor artista de la ciudad, de cada parte de la ciudad que están compitiendo, entonces no se lo pierdan. Están cordialmente bienvenidos y... Pucha, si no vinieron el primer día, la segunda noche, tienen que venir para ver la final. Así es. Y bueno, pues precisamente es Tito Beltrán, este talento magallánico, como lo acabo de explicar, quien hizo parte del Cantar Vecinal, quien hoy es el presidente del jurado, y va a ser el que va a tener la gran tarea de seleccionar a esos tres finalistas del Cantar Vecinal, quienes se van a llevar diversos premios, que van desde los 800 mil hasta los 300 mil pesos. Así que los invitamos a que todos se acerquen, si no alcanzan hoy, mañana el gimnasio 18 de septiembre, acá van a estar entrada liberada, todas las personas, los invitamos a que participen, y a que por supuesto apoyemos a los talentos, como lo explicaba Tito, que esto es una pantalla, es un escenario muy importante, para que personas como él, lo hicieron algún día, también puedan no solamente ser famosos, sino realmente compartir todo ese talento que tiene, como lo estamos escuchando ahí de fondo. Así que, nada, yo los dejo con un poco de las presentaciones de esta noche, pero también con esta voz increíble, de este tenor, que es Tito Beltrán. Festival del Cantar Vecinal, entonces una oportunidad también para los artistas de los distintos poblaciones y barrios de la ciudad. Además, si usted va mañana, nos contaban que va a estar allí un módulo de la gobernación de Magallanes recibiendo ropa en esta campaña para dar ropa de abrigo a los niños inmigrantes, así que también una oportunidad para colaborar con eso. Vamos con otra noticia. Que haya más mujeres científicas aportando al desarrollo del país es uno de los objetivos de una tarea que emprendió la senadora Carolina Goych. Claro que dicen ellas que la principal dificultad para esto está vencer la formación inicial en las escuelas. El Congreso Futuro es una oportunidad en que todo el país es convocado a conocer los avances de la ciencia y su impacto en nuestras vidas. La Comisión Futuro del Senado que organiza este evento tiene ahora otro tema para dialogar. Es el rol de las mujeres en la ciencia, especialmente en Chile, donde se reconocen brechas que les impiden crecer en ese campo. Hoy día vemos como a pesar de ser más del 50% de la población, las mujeres están subrepresentadas en la ciencia, como sus papers se citan menos, como frente a las mismas condiciones se opta por un hombre y no por una mujer y esa es una realidad que queremos cambiar. La brecha empieza ya en las escuelas donde las mediciones muestran desventajas para las mujeres en ámbitos como la matemática. Uno de los problemas principales en Chile es la formación, la educación a nivel de básica y secundaria en ciencia y tecnología y ahí estamos el debe. Y es fundamental que vengan políticas de gobiernos claras de cómo vamos a arreglar esto, porque en este momento es realmente un problema serio. Parte de las cosas que veíamos es cómo se puede capacitar a los profesores de ciencia. Aquí hay algo que es fundamental, cómo se le entregan herramientas para no ir reproduciendo estas diferencias que a veces asumimos como normales, pero que no son normales, que impiden que una mujer se desarrolle desde pequeña de la misma manera. Así como ciertas medidas de acción afirmativa, por ejemplo un mayor puntaje para la publicación de una mujer cuando se evalúan postulaciones a beca o a doctorado o a otras investigaciones. La comisión inició diálogos a lo largo del país para llegar a un encuentro nacional en agosto donde proponer medidas para favorecer la presencia de la mujer en la ciencia. El más amplio stock en vestuario para este frío invierno lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Todas las prendas para lucir a la moda esta temporada. Blusas, polerones, chaquetas y muchas más. Las encuentras al mejor precio en tu tienda de siempre. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Cuida los ductos de evacuación de gases. Los ductos de evacuación de gases deben estar en buen estado y correctamente instalados. Jamás modifique un ducto. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado. Gasco Magallanes, calor natural. Mira, he escuchado, pero no sé exactamente quiénes son o dónde ubicarlos. La verdad que no tengo conocimiento de eso. No. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Saben qué consiste, cómo se dispone la basura en esa ordenanza? No, la verdad que no lo tengo muy claro. ¿Sabe si la comuna de Puntenas tiene una ordenanza, señor Nato? No. ¿No? No tengo idea. No, no tenía idea. No, no tengo idea. Nuestra ordenanza es una ley para todos los habitantes de nuestra comuna. Lamentablemente no todos se la saben. Así que, algunos recordatorios. Tiene que disponer la basura de manera ordenada con una bolsa bien cerrada. No incorporar vidrios ni elementos que puedan significar alguna lesión a nuestros trabajadores. Si usted tiene un canastillo, tiene que tener al menos un metro y medio, por el tema de los perros. Nuestros operadores no entran si usted tiene perros, justamente porque puede haber un daño. Bueno, lamentablemente, si no cumple esto, los inspectores municipales podrían pasarle una multa de hasta 10 UTM. Cuidemos Punta Arenas, contamos con usted. Música Y bueno, ya son las 22 horas con 3 minutos de este jueves 28 de junio, ¿cierto? Terminamos la revisión de las noticias, quedamos muy agradecidos por su compañía y comprometidos, por supuesto, a seguir entregándoles la mejor programación. Ya lo sabe, ahora viene el informe del tiempo y después, Noche de Reinas, Imperdible, programa estelar con Patricio Mladenich y las 5 candidatas al centro de Reina de Nuestras Invernadas. No se lo pierda, que tengan muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tobarias, Automotores, representando a Hyundai en Magallanes. Presentaron ITV Noticias, edición central.